Esto no es un documental, es un publicación. Este sistema se cuenta en tres planes de la realidad. El presente que mira el pasado. El presente que mira el presente, y el intermina presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!